Hola, bienvenido. Bueno, este es un mini videito introductorio para presentar este canal que se llama Sé una luz brillante y explicarte un poquito de qué trata este canal, qué actividades realiza y qué ventajas te ofrece. Mi nombre es Silvina y bueno, te invito a suscribirte a este canal, obviamente, si ya todavía no lo hiciste, a dejar un dedito hacia arriba o me gusta, a poner tus comentarios debajo de cada vídeo que publico y comentarte un poco qué tipos de temas tratamos aquí. Tenemos una sección donde se hacen directos, vídeos en directos, sobre diferentes temas. Hemos hecho varios ya, como la sanación del niño interior, el perdón, el curso de milagros, el Hoponopono. En estos momentos estamos haciendo uno de vídeos sanadores y además de todos estos streamings que se hacen, que son totalmente gratuitos, en los que podés participar o si no después mirarlos en diferido, además tenés vídeos de diferentes audiolibros sobre diferentes temáticas. Por ejemplo, psicología, psicología transpersonal, bueno, Hoponopono, un curso de milagros. Para poder encontrar vídeos más fácilmente, yo te sugiero que ingreses al canal directamente y te fijes en las listas de reproducción donde vas a poder encontrar todos los vídeos que se subieron de determinado tema o determinado audiolibro y ahí vas a poder encontrar el vídeo que más te guste para poder disfrutar. Desde ya, muy agradecida por formar parte de este canal. Chau, nos vemos.